Bueno señores, 5.30 de la tarde y ya quedó la casa Ya quedó la casa, este era el garaje, ahí quedó ya terminado Todo, todo chirrucadito, ya andamos aquí limpiando, ya una millón y barriendo Mire, vamos a darle una caminadita, ahora que ya quedó terminada Este era el celito de la entrada que tenía alto, ahí quedó, de aquí ya está limpio Esta es una habitación que tiene en el primer piso 9 pies, todo estaba 9 pies aquí, 9 y 10 pies, arriba estaba 8 y 9 Así que, como quedó, así como quedó, vamos a ver aquí está la sala Esta es la cocina Bueno, en la mañana le dimos una caminada cuando apenas íbamos a comenzar Esa es la sala, si ven tenía unos cortes y unas caídas Pero, ahí quedó, todo bonito, gracias a Dios salimos bien porque no salimos Bueno, en la hora normal que salimos a las 5, 5.30 de la hora de salida Estas son las 5.30 de la hora de salida y ya estamos recogiendo todo y limpiando Así es que, como ven, este es el cuarto principal Un cielo que está a 10 pies, 9 y el baño está a 9 pies 9 pies, este es el baño y el closet Así que, ahí quedó terminado Esta es la área de lo que es el jacuzzi y el shower siempre quedan abiertos porque es donde lleva el jari Así que, eso no lo instalamos nosotros Vamos a ver cómo quedó en el segundo piso Porque el segundo piso también ya quedó todo terminado, atornillado De mero, de mero, de mero Más eso, limpiaron Aquí está el cielito alto que tenía la escalera Esa es la sala La sala esta estaba a 9 pies Teníamos dicho que estaba a 9 pies Este, tiene un estudio acá Estaba a 8 pies Quedó todo terminado Aquí está limpio todo Así que no vamos a poner las brezas ahí Las brezas acá Vamos a intentar ponerle regresas a brezas Que es el cielo de la entrada Y vamos a ver aquí Todo esto estaba a 8 pies Todo esto estaba a 8 pies Este es un baño Una habitación Una habitación Este es otro baño Este es el baño de esta habitación Siempre queda abierto Lo que es ahí Donde va Donde lleva la cerámica O el tal Lo que le vayan a poner Bueno, ahí Este es otra habitación Toda esta habitación El segundo piso Estaba a 8 pies Nomás la La sala La que estaba A 9 pies de altura Esta es una más 8 pies Y Como se ve Aquí abajo Ya quedó terminada Gracias a Dios Creo que esta casa Tenía como unas 200 No sé 70 80 hojas Y Así terminamos el día Nosotros aquí Un día De trabajo Normal Así que para mañana Primero adiós Nos vamos a A otra casa A seguir En la Chirroqueada Chirroqueada Nosotros le decimos Acá Bueno Aquí en Estados Unidos Yo sé que En muchos lugares Es Drywall En Sudamérica Le dicen De otra manera Pero Aquí nosotros Le llamamos Chirroqueada Chirroqueada Y Chirroqueros Así que Ahí quedó Saluditos Y bendiciones Para todos Y gracias por siempre De estar apoyando Nuestro contenido En nuestro canal De YouTube Saludos Saludos Nos vemos pronto Chirroqueada 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 Chirroqueada